Música Muy buenas a todos gente de Baguijet, bienvenidos al Kahuna del canal, la sección más difícil de todo el canal Sección que consiste en vencer a 4 de los 8 Kahuna que tenemos aquí en el canal Gente, hoy empieza su recorrido insular Yerai, y Yerai lo va a hacer de una forma un tanto peculiar Os recuerdo, hace un par de semanas vimos un combate de Little Cap Os recuerdo gente, que muchos os habéis olvidado, cosa normal Que el Kahuna pone sus reglas, y ojito porque el Kahuna de hoy es Lorbeck Y los combates de hoy van a ser combates de VGC Gente, vamos al combate Empieza Lorbeck el combate sacando a pelear a Tapu Koko y a Kartana Mientras que Yerai empieza el combate con Zapdos y con Charizard Gente, vamos a ver que tal es este combate de VGC Donde Electrogenesis de Tapu Koko se activa, planta el campo de corriente eléctrica Luego se activa presión de Zapdos, habilidad que hacen que los PP de los rivales se reduzcan a la mitad Y Charizard empieza con un Protección, el ataque más común de todo VGC Charizard se protege, y ojo porque ahí va un Z-MOOP de tipo eléctrico De parte de Tapu Koko, imagino que irá contra Zapdos Ya que contra Charizard no creo que haga falta para debilitarlo Contra Zapdos, sí, Gigavoltio, Destructor, ataque de tipo eléctrico que va dirigido hacia Zapdos O Charizard, Zapdos O Charizard, Zapdos, ahí va Gente, yo creo que lo va a reventar, lo va a fulminar Uy, por qué poquito se activa la Vaya Wiki La Vaya Wiki iba a decir la Cidra, pero no, es la Wiki gente, eso es VGC, no es Singles Y Kartana que ha metido el viento a fin ataque que hace que los Pokémon de... de... de Lorbeck Pues vean aumentada su velocidad durante los próximos tres turnos del combate Kartana consigue aguantar el movimiento por la banda Focus Pero Kartana se quema, quema la pata, por lo que Kartana va a caer debilitado en este turno del combate Kartana se debilita, tiene que volver a la Pokébol Y ojito porque Lorbeck mete en el combate a Tiranitar Pokémon De tipo Roca Siniestro que va a plantar la Arena en el combate Y ahora todos los Pokémon que no sean él, pues van a perder un poquito de vida Porque ni Charizard, ni Zapdos, ni Tampucoco son Roca, Acero o Sini... O Siniestro, no Siniestro, es Scrafty, Roca, Acero o Tierra Scrafty entra a pelear, cuidado con Scrafty que intimida a Tiranitar Esto va a hacer que Tiranitar no pegue tan fuerte Y que incluso Scrafty pues pueda llegar a tumbar a ese Tiranitar De momento se ha retirado ese Zapdos y entra al combate Milotic Uy, cuidado con Milotic Tampucoco va con Rayo dirigido Bueno, iba dirigido para Charizard pero ha entrado Scrafty Por lo que Scrafty se lo come Ahí va a Tiranitar con Avalancha Ataque que no quita mucha vida la verdad Scrafty lo ha aguantado, Milotic también lo ha aguantado Ya que no es muy eficaz contra Scrafty Y que Tiranitar pues tiene un nivel menos de ataque físico Dometa de arena, vulga, zarande, a los Pokémon que no son Tiranitar Gente, a Milotic, a Scrafty, a Tampucoco A todos los Pokémon que no son él Y así que le quita un poquito de vida Scrafty va con sorpresa Va a hacer retroceder al Pokémon que sería en este caso A Tampucoco para que no pueda meterle un rayo A Milotic, Tiranitar a Pokémon que va con buena Va a hacer ataque que a Milotic le va a quitar pues un poquito de vida Y Milotic va con Tóxico Va a intoxicar a ese Tiranitar Si está intoxicado por lo que tarde o temprano que caerá debilitado Ya que cuanto más avancen los turnos pues más vida va a ir perdiendo La torrenta de Minas zarandea a Coco Zarandea a Milotic Zarandea a Scrafty Gente, ahí está un poquito menos de vida para cada uno Pero Milotic recupera algo de vida por el resto que lleva equipado Ahora sí que Coco puede ser más rápido y puede tumbar a Milotic Pero primero el veneno quita algo de vida A Tiranitar Milotic utiliza protección Quiere protegerse y no quiere caer debilitado ante ese Tampucoco, Tampucococo iba a golpear con Uuuuh, brillo mágico Pero iba para Milotic Milotic se ha protegido Ah no, va para los dos, cierto Brillo mágico golpea a los dos Por lo que es Scrafty cae debilitado Gente, es un por cuatro Se me ha olvidado que iba para los dos Gente, perdonad No estoy acostumbrado al VGC Es lo que hay La torrenta de Minas zarandea A Coco Ahí está un poquito menos de vida Y también va a zarandear a Milotic Pero Milotic tiene restos Así que contrarresta El efecto Y no pasa absolutamente nada Gente, de momento Ambos entrenadores han perdido a un Pokémon Un Pokémon cada uno Cesa el viento a fin Por lo que las velocidades vuelven a la normalidad Entra Charizard al combate Cuidado Charizard con Tampucoco Que te puede reventar Charizard utiliza protección No quiere comerse ningún rayo Pero es posible que el rayo Se lo coma Milotic ahora Porque ahí está Milotic había utilizado Por eso en el turno de antes Y no podía poder utilizarlo ahora Como poder podía Pero había un 50% de probabilidades De que ese rayo fallase Gente Charizard sea protegido Por lo que no le afecta Los golpes de Tiranitar Coco pierde un poquito de vida Por culpa de la arena Charizard pierde un poquito de vida Por culpa de la arena Y Tiranitar pierde Bastante vida Por culpa del veneno El campo de corriente Eléctrica que desaparece En este turno Gente Y entra a pelear Zapdos Zapdos entra Al combate Presión de Zapdos Hace que los PP se reduzcan A la mitad Vamos a ver con que va a golpear Lorbeck La Charizardita X Reacciona A la piedra activadora Tejerai Y tenemos a Mega Charizard X Madre mía gente No se que es lo que va a hacer Mega Charizard X No se que es lo que hace Charizard en VGC La primera vez que lo veo Pero de momento Coco Va con rayo Rayo contra Zapdos Ataque que casi acaba Con la vida de ese Zapdos Charizard se mete un Danza Aragón Se aumenta el ataque físico Se aumenta la velocidad Cuidado porque Si consigue sobrevivir El ataque de Tiranitar Le puede Dar la vuelta Al combate Este Charizard Avalancha No lo ha evitado nadie Por lo que Zapdos Cae de evitado Y Charizard consigue Aguantarlo Gente Como se va a poner El combate Hay que verlo Pero de momento Creo que Charizard Puede hacer Muchísimo daño De momento A Maina la Tormenta de Arena El Veneno Que sigue pasando de factura A ese Tiranitar Es el único Pokémon Que le queda A Yerai Charizard va con Invite Igneo Invite Igneo Contra quién Contra Coco Ataque que Acaba con la vida De Coco Pero mucho tiene que Sweepar a Charizard Porque le queda un Pokémon Todavía en la back A Lorbe ¿Quién va a ser? Pues no tengo ni idea Ahora mismo gente Pero Avalancha Por parte de Tiranitar No consigue aguantar La Charizard Gente Charizard cae debilitado Es el último Pokémon De Yerai Por lo que Lorbe Se lleva Este primer asalto Gente Os recuerdo Que los combates De VGC Son combates Al mejor de 3 ¿Vale? Es un Si Al mejor de 3 El primero que llegue A las dos victorias Gana Por lo que gente Vamos Con la revancha Empieza El combate De revancha Sacando a pelear A Coco Y a Tiranitar Mientras que Yerai Empieza el combate Con Bulu Y con Milotic Cuidado gente Porque empieza El combate Con bastante tensión Coco puede acabar Fácilmente Con Milotic Tiranitar Puede ser acabado Fácilmente Y Tapu Bulu Podría acabar Después con Coco Hay que ver Como se desenvuelve El combate De momento Coco plantó El campo De corriente eléctrica Bulu Se que se lo quitó Bulu es más lento Y Tiranitar Que ha plantado Al tormenta de arena Tiranitar Se va de ahí Cagando leches Gente Y entra a pelear Kartana Cuidado Kartanita Porque a lo mejor Un escaldar de Milotic Podría quemarte Y ahogarte la fiesta Gente Nunca mejor dicho Milotic ha utilizado Protección también Al igual que Coco Los dos han ido Con protección Este turno Por lo que Tapu Bulu Va a golpear Con hasta de enaje Pero iba para Tapu Coco Por lo que se ha protegido Así que Turno en el que no ha pasado Nada Simplemente Al tormenta de arena Pues va a zarandear a Coco Va a zarandear a Bulu Y va a zarandear a Milotic Pero después Con el campo de Bulu Pues Coco Que se va a recuperar Toda la vida Bulu que también Se va a recuperar Toda la vida Y Milotic que también Se va a recuperar Toda la vida Ahí está Todo recuperado Gente Así que ha sido un turno Pues en el que no ha pasado Absolutamente nada De momento se va a retirar Milotic Va a ser cambiada Y ojo porque entra Zapdos Zapdos entra A pelear Cuidado por los que ya hemos visto Zapdos antes Casi caer debilitado Por culpa Del movimiento Zeta se activa Últimamente de tipo eléctrico Es el de Lorbeck Es el de Lorbeck Que va con ese Gigavoltio Destructor De nuevo Pero ya sabemos que Zapdos Tiene la valla wiki Por lo que lo puede aguantar Pero le fastidia la valla Se la gasta Gigavoltio Destructor También puede ir contra Tapu Bulu No sé contra quien va Va contra Zapdos de nuevo Pues ya sabemos el resultado Gente va a dejar a Zapdos Muy tocado Pero se va a activar La valla wiki Pues no de momento no No se activa la valla wiki De momento por lo que Podría después O bien tumbar a ese Zapdos O bien Zapdos aguantar O no sé cómo Pero el que no ha aguantado Gente Ha sido Tapu Bulu Porque del mazazo Se lo ha cargado Tapu Bulu Cartana Vamos a ver Bueno Tapu Bulu Pierde vida por culpa De la planta de arena Al igual que Zapdos Cartana no puede De tipo acero Cartana que había plantado El viento a fin Por lo que los Pokémon De los besos Moverán primero Tapu Bulu Que recupera un poquito De vida Por el campo de hierba Que tiene bajo sus pies Y entra al combate Landorus Landorus tiene inclinación Baja el ataque físico De ese Tapu Bulu Pero el de Zapdos Le da absolutamente igual El pega por la parte Especial Ojito porque Zapdos Puede tener poder oculto Hielo o no La verdad es que no lo sé Cartana va con detección Ataque que funciona Como protección Gente Protección por parte De Tapu Bulu Tapu Bulu Que se protege Vamos a ver Que es lo que va a hacer Zapdos Zapdos e incluso Landorus Landorus va con explosión Por eso se ha protegido Cartana Explosión de parte De Landorus Ataque que va a acabar Yo creo que con la vida De Zapdos O no Bueno Bulu se ha protegido Cartana se ha protegido Zapdos que muere O no muere Muere Zapdos Gente También muere Landorus Han caído los dos Pokémon debilitados Y se quedan los dos Con tres Pokémon Tanto el Orbeck Como Yerai Naturalmente la arena Que zarandea A Tapu Bulu Ahí está un poquito menos De vida para Tapu Bulu Pero el campo de hierba Pues que le recupera Al igual que Cartana Que Cartana está con toda la vida Entra al combate Tiranitar Mucho cuidado Y por parte De Yerai Entra Charizard Charizard entra A pelear Vamos a ver gente Que es lo que va a salir De aquí De momento se retira Tapu Bulu Es cambiado Y entra al combate Milotic Milotic entra a pelear Tanto a Milotic Como a Tapu Bulu Cartana les gana Ya que es tipo Acero Y tipo Planta Por lo que Se lo tiene fácil de momento Ese Cartana Solo tiene el Orbeck Protegerlo bien Hoja Aguda Milotic Milotic Cae debilitado Milotic Se debilita Gente Ultra Impulso De Cartana Le va a aumentar El ataque físico Por lo que ahora Es un Pokémon Letal Es un Pokémon Devastador Tiene Trapa con Avalancha Y Charizard Lo esquiva Con esa protección Que se ha venido Se ha recuperado Del golpe Como Charizard No toca el suelo Pues no puede recuperarse Con el campo de hierba De Bulu Por lo que La otra vez De terminar Lo ha zarandeado Y ha perdido Un poquito de vida La Charizardita X Reacciona ahora La piedra activadora De Yerai Por lo que Vamos a tener A Mega Charizard X En el combate Mega Charizard X Vamos a ver Que es lo que hace Pero en el combate Antes se ha estado A punto de liarla Aquí hay que verlo Cartana va con Espada Santa Ataque Que no creo que Le quite Mucho Se ha quedado Yo creo que A rango De Avalancha Avalancha Que acaba con La vida De Charizard No con la De Tapu Bulu Que de un mazazo O hasta el plenaje Pues se podía llevar Fácilmente A Tiranitar Así que hay que verlo Va con mazazo Va contra Tiranitar A debilitar Si De sobra Lo debilita Pero A Tiranitar Y a 20 Tiranitar Que se ubican por detrás Tiranitar Que ha debilitado Tapu Bulu También cae debilitado Es el último Pokémon De Yerai Por lo que Lorbeck se lleva La segunda victoria Gente Lorbeck se ha llevado De las dos victorias De este combate Al mejor de tres Por lo que Lorbeck Es el vencedor De este combate Gente El Kahuna Lorbeck Ha resultado vencedor De este combate De VGZ Tengo que decir Que me ha alegrado Ver VGZ Porque El Kahuna del canal Siempre digo que El Kahuna pone sus reglas Pero de momento Pues todos querían jugar Sin deshasta que Irene abrió Ahí la La verdad gente De cambiar un poquito Hace un par de semanas Con Little Cup Hoy tenemos VGZ Lo siguiente Pues no sé que será Que a lo mejor quizá Tayo jugando Underdudeus Que sé que le gusta mucho O no lo sé La verdad es que Me pueden sorprender Gente Poquito más Por hoy Lorbeck se lleva La victoria Por lo que La sección Sigue invicta Y ojito Porque Desde que hemos vuelto Hace poquito Si vale Desde que hemos vuelto En Ultrasol Y Ultraluna No ha habido nadie Que haya conseguido Vencer A un solo Lo que quiere decir Que venimos Más fuertes Que nunca Y venimos más fuertes Que nunca Gente Incluso porque Tenemos un nuevo Kajuna Hay un nuevo Kajuna En la sección Gente No me canso De meter Kajunas Pero siempre Con moderación Vale Tampoco quiero Overbooking De momento vamos bien La verdad Gente Hay un nuevo Kajuna Y Dejadme presentarlo Como Como podemos Presentar a este Kajuna Porque podría decir Que es un gran Entrenador Si vale Al igual que los otros Kajuna Todos son muy buenos Entrenadores Pero este tiene Una particularidad Una Una cosilla Que lo hace especial Gente Y es que es La única persona A la que yo he visto Vencer En combate A la única persona Que no hemos visto Perder nunca Aquí en el canal Gente Este Kajuna Es la única persona A la que he visto Vencer a Unbe Lo que quiere decir Que oye Malo malo No tiene que ser No gente Estoy hablando De quien De mi compi Gente De Wilsack Wilsack Entra a la sección Como Kajuna Del canal Le deseo Muchísima suerte Lo veremos Debutar Pues Un poquito La verdad Espero que no sea Mucho Cuando él esté Preparado Pues debutará Y a ver que tal Lo hace Gente Si queréis participar En el Kajuna Del canal Ya sabéis que es tan fácil Como abajo En los comentarios Dejad escrito Yo quiero participar Seguido de vuestra Arroba De Twitter Para que pueda poner En contacto Con nosotros Y daros Toda la información De la sección Más gente Si os ha gustado El combate de hoy Le podéis dar a like Dejad un buen comentario Suscribiros al canal Si no lo es esto Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Sol, sol Queremos verte A ver Con esta energía Estarte Nuestra correnta Luna, luna Iluminará Con la luz Que nos permite soñar